Referente a lo que acaba de decir Carles, les quiero dar una buena noticia, y esta es cierta porque la vi cuando comenzamos todo esto, todos hemos visto los tocones de los árboles madres que se encuentran en Canaima, en Venezuela, y que se encuentran en diferentes lugares del mundo, hemos visto esos tocones de silicio, de los árboles de silicio. Los árboles de silicio, la buena noticia es que en este simulador nunca fueron cortados. Lo que estamos viendo, como ha dicho Carles, es una simulación, y cuando la simulación desaparezca, que está superpuesta sobre la verdadera Tierra, entonces otra vez podremos contemplar a las de esas de los árboles de silicio, que siempre han existido y nunca han dejado de existir. La verdad es que hemos hablado de la red real, que es un panamás, y la red inferior, que es la falsa. Pues los árboles reales están conectados aún con un panamás. Cuando el simulador o el sistema caiga, si tiene que caer, veremos la auténtica humana más allá de la Tierra con un tomo y con esos árboles conectados. Muy cierto y extraño en el proceso.